mayorcete 2 wey que pasa remeros bienvenidos de vuelta aquí a mayorcete 2 hoy tengo algo que comentar la típica cosa que no me gusta que me molesta con la que me siento decepcionado bien ayer fui a media mart por una razón y es que tenía el rescuento este del 20% o 21% por el tema de que le quitaban el IVA yo ya estoy acostumbrado a comprar cosas por internet pero ya que tengo dinero real porque tengo ya un puto fajo que es que no sé qué hacer con él porque es que no me lo gasto en nada porque estoy todo el rato aquí en casa con lo cual tampoco me lo gasto digamos saliendo por ahí o mierda de esas al menos en las últimas 2 o 3 semanas bueno no 2 semanas tampoco he estado mucho tiempo en casa pero bueno se me ha hecho enormemente largo entonces dije voy ahí me compro un trípode porque el que tengo yo esta cojo de una pata me han puesto en comentarios mayorcete como es posible que un trípode este cojo de una pata pues coño pues necesitas tres patas para poder ponerte entonces si una va esta chula pues se cae el trípode entonces necesito un trípode nuevo y también quería pillarme unas tarjetas de memoria porque porque por muy buena que sea una cámara sin una puta tarjeta no funciona tengo una de 32 gigas en esta misma cámara que me está grabando con lo cual podría pasarla de una a otra cámara pero claro con eso podría seleccionar que cámara quiero utilizar pero no podría digamos grabar con varias cámaras que es una de las cosas que me interesan entonces iba buscando una o dos tarjetas de 32 gigabytes y luego también un trípode nuevo claro yo voy tal cual después de aparcar porque es que aparcar con suerte tardas 10 o 15 minutos en aparcar es odioso el sitio es estoy hablando de una zona de iba a decir naves industriales no de malls podríamos llamarlo malls no es el concepto de mall que tiene eeuu a lo mejor ni conocéis esta puta palabra pero bueno yo que he estado en florida sé de qué hablo el caso, tiendas enormes y grandes que si Wharton, que si Mediamark, Ikea y cosas de ese rollo os podéis hacer más o menos una idea pues claro tienen un parking en común que es un cuadrado y eso cuando se empezó a identificar hace años pues claro eran tres o cuatro tiendas nada más solo digamos que eran una serie de tiendas y aquí estaba el parking pero empezaron a aparecer tiendas alrededor y encima el plaza norte 2 y madre mía es que no hay quien aparque ahí porque tienes un parking para absolutamente todo cuando apareció plaza norte 2 tenías algo a favor y es que crearon su propio parking y un parking subterráneo cojones como debe ser que pasa que el resto no tienen ni parking subterráneo ni nada y llevan utilizando el mismo espacio y cada vez que hay algo rollo ofertas o compras tal un día digamos especial así y tal viene un montón de gente luego lo que me jode es que viene gente que parece que solo quiere echar la tarde a mirar es en plan de si quieres mirar te vas a internet y te quedas en tu puta casa y no estás aquí ocupando digamos plazas de coches de gente que viene con una intención bastante clara entonces claro yo vengo siempre a tiro hecho yo tengo mi mente siempre muy fijada estoy concentrado en algo cuando quiero algo lo quiero y si no pues no voy o sea eso de ir a media mark solo para echar un vistazo hace muchos años que no lo hago entonces claro yo iba pues eso voy ahí iba a mirar los precios de dos tarjetas pillármelas buscar un tripode y marcharme y bueno para mi sorpresa el sitio estaba terriblemente petado pero terrible terriblemente petado que es que no cabía en alfiler yo me empecé a estresar o sea me empecé a estresar porque claro encima siendo grande digamos es difícil que la gente no se choque conmigo o que yo no me choque con la gente entonces empiezo a ver gente que estorba y 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 estorba vosotros podéis decir pensar que cuando un lugar está lleno de gente la gente te está estorbando es egoísta Pero según Ortega y Gasset Creo que era el que decía La realidad No, el yo es La realidad es el yo radical Ya, a ver Resumiendo, no vamos a hablar de rollos filosóficos Que son ya un poco complicados La verdad es que ese hijo de puta es un poco difícil Lo importante es el yo Yo veo todo desde el yo, ¿vale? Entonces yo lo que veía es que estaba terriblemente petado Y no podía casi moverme O sea, vosotros os imagináis estar en la zona de tarjetas O sea, tenías un balde o una cosa así Y había como dos alemanes o rusos No estuve mucho tiempo escuchando Tampoco me interesaba una mierda su idioma El caso, había hasta guiris ahí metidos Ahí minando tarjetas, tal Claro, luego también, como había pasado mucha gente Estaba un pelín esquilmado No demasiado Pero sí se notaba que había algunos cuantos espacios que faltaban Pero luego dije, bueno, más o menos Yo creo que quiero esto, 32 GB, pim, pam, pum Pam Pero es que cuando digo, voy a pillarme esto Veo una cola, pero de la puta Hostia, o sea, en plan de que daba toda la vuelta O sea, lo que es el cuadrado La nave, digamos, donde Del Media Mark Pues la cola podría ser Si esto son las cajas registradoras Claro, aquí no veis la dimensión Pero imaginaos esto, un puto estadio de fútbol O más o menos Y claro, la cola hacía así Una cosa así Y luego venía aquí Vamos, qué cosa Pero parecía un evento Parecía que estaba yendo a la espomanga, joder Que no voy ahí a echar la tarde, coño Entonces, yo no sé A qué habrían venido Pero cualquier guagachupino Se metía en la cola para comprar cuatro mierdas Y ahorrarse cinco euros Yo venía con la mente muy clara Pero eso, claro Dije, yo me voy de aquí Estás tú que me voy a tirar de aquí Una hora o dos horas Para ahorrarme Veinte o treinta euros Que es que no soy tan pobre, coño Y es que luego encima Claro, las tarjetas pues todavía Estaban a treinta euros, tal Digo, vale, guay Es más o menos lo que me imaginaba Es básicamente, yo me imagino Que las tarjetas son a un euro por giga Yo hago ese cálculo Entonces, eso es guay Pero cuando fui a la parte de los trípodes Encontré uno que se parecía al que yo tengo Solo que este está roto Pero valía como cincuenta pavos más Y digo yo, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, chaval? Pero, o sea, yo recuerdo Que me compré este trípode En MediaMark Y no sé si me costó Me costó ciento diez Ciento veinte Ciento cincuenta euros Y este puto trípode Costaba ciento veinte y nueve El que vi O ciento noventa o algo así Y digo, si estás tú Que voy a pagar yo cuarenta o cincuenta Por una reparación De lo que ya tengo O sea, no Paso, sudo totalmente Luego me hace gracia Que Todos este Todo este tipo de lugares MediaMark Word 10 Saturn Tal Dicen Los mejores precios A ver Si todos tenéis los mejores precios Nadie los tiene O sea, eso de No soy tonto Yo fui Y me quedé pensando Que eran gilipollas Por haber gastado gasolina En ir hasta el lugar Luego Yo creo que O sea, digamos Siendo Críticos De manera constructiva El fallo de fondo No es culpa de la gente No es culpa No vamos a entrar En el tema de los precios Voy a hablar de que Es un fallo de infraestructuras Y de planificación urbana De la zona O sea De infraestructuras Por parte de Por ejemplo MediaMark Que tenía el descuento Del día sin IVA Porque es que No puede circular la gente No puede circular la gente O haces cajas más rápidas O metes más cajas O pones un espacio más grande Y amplías O no pones el día del 21% Porque Es que estaba eso Vamos Me daban ganas De coger un bate de béisbol Y empezar 100 puntos 100 puntos 100 puntos 1000 puntos KO Multikill O sea Me cago en la hostia Yo salí de ahí Por el bien de la humanidad Porque no quería muertos En ese día Y luego también El parking Joder Es que No cabe O sea Vesto el rato Coches dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas Coño Que hagan un parking subterráneo Como el de Plaza Norte O sea Tan difícil es Que es que Yo creo que muchas veces O sea No sé si recuerdo Que me meto en Plaza Norte A lo mejor echo un ojo A Plaza Norte Pero me voy a otro sitio O sea Utilizo digamos Ese parking O sea Que los demás Se monten su propio parking Que mejoren todo eso Que hagan un buen parking subterráneo De la re hostia O por ejemplo Entre todos En lugar de tener Uno Digamos De superficie Que está totalmente limitado Porque si todavía tuvieras Una superficie Que dices Dios Esto es un mar de parkings No Porque luego En la zona del centro Tienes restaurantes Que si un Starbucks Que si un Su puta madre Entonces claro Eso ocupa espacio Y todavía Si encima la gente va a comer Pues Más gente Con coches En todo el medio Quizás La gente no vaya A comer ahí Habrá otros Starbucks Mucho mejores Un poco más aislados Y más tranquilos Digamos que la gente Irá a comer ahí Porque pilla de mano A las tiendas Que tienes justo al lado Pero El caso es que Tener esos mamotetos Justo en el centro Aparte de Generar Un círculo de tráfico Súper caótico Ocupan su espacio Y hacen que haya Menos Menos espacios libres Entonces ¡Eh! Ahí mi crítica Habéis ido A ese día Sin IVA Esa media más La verdad es que Ha sido tonto Yo no me Paré a conversar Pero vi unas cuantas Caras conocidas Y tal Pim pam pum O sea Eso está petado O sea Por lo menos habéis tenido Algún amigo que haya ido Que es que luego La gente se emociona Y dice ¡Eh! Día sin IVA 21% menos Vamos todos corriendo Y como ovejas ¡Eh! 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 Y ves como todos están Apegando Paso Paso Yo lo voy a comprar Todo por internet Porque es que encima Si buscas bien Te sale saliendo mejor de precio Y te lo llevan a la puerta De tu casa El único inconveniente Es que tienes que estar aquí Para recogerlo O si no Te vas a correos Me parece mucho más cómodo Así que Nada Quiero ver comentarios Sobre el tema ¿Alguno conocéis la zona Del Plaza Norte 2 Y del Mediamar Que hay aquí En Alcomendas Sebastián de los Reyes Al norte de Madrid Sé que hay gente Que viene incluso Desde Madrid Para comprar por esa zona Así que Por lo menos Si sois del centro Del centro de España Puede que lo conozcáis Gracias WhatsApp Por indicarme Que ya debo cortar el vídeo Aparte de eso Pues nada ¿Qué os parece Este tipo de ofertones Que luego se vuelven Un evento de masas En donde realmente No puedes hacer Lo que habías venido a hacer Así que nada Espero vuestros comentarios Métedlo en like Si os ha gustado la historia Y nos vemos ya En la próxima Voy con el bate de bísbol A matar a alguno De los que todavía quieren poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!